Hoy vamos a preparar un arroz frito coreano desde arroz blanco. Necesitamos arroz blanco para sushi, lo vamos a lavar por 3 veces, dejamos en el colador por 30 minutos y después agregamos arroz y agua en la olla. Dejamos en fuego alto hasta que hierva y después dejamos 15 minutos en fuego bajo. Sin abrir la tapa, dejamos otros 10 minutos. Para el arroz frito, cortamos las verduras en cubitos pequeños. Freímos primero la cebolla con aceite y agregamos la carne. Ya que esté cocido, agregamos todas las verduras y freímos. Si gustan, pueden agregar pimienta molida y sal. Agregamos el arroz blanco y seguimos. Un tip, usa el cucharón para que se mezcle bien todo. Por último, agregamos salsa de soya a su gusto y mezclamos junto con el arroz frito. Los procedimientos con más detalle están en mi canal. ¡Adiós!